No te dejo de querer Desde que besé tu boca por primera vez Son tan grandes tus encantos Que me enamoré Y querer a otra persona no podré Yo me siento enloquecer Si deslizas tus caricias Y tus labios por mi piel Y en tus brazos me complaces Se me arrulla el corazón Y tus besos son mi fuente de pasión No te dejo de querer Porque tienes la virtud de dar amor Como quise y como siempre lo soñé Y por eso como a nadie te amaré No te dejo de querer En mi vida eres toda la razón Tú llegaste como una bendición Yo te quiero y me engrandeces con tu amor Y pudo pa' arriba Chayán Ortuño Esta noche contaré En el cielo las estrellas que se puedan ver No te dejo de querer Y por cada una de ellas Yo te besaré Con deseos de que me quieras Más que ayer No te dejo de querer Porque tienes la virtud de dar amor Como quise y como siempre lo soñé Y por eso como a nadie te amaré No te dejo de querer No te dejo de querer En mi vida eres toda la razón Tú llegaste como una bendición Yo te quiero y me engrandeces con tu amor